Hemos podido comprobar cómo tenemos un gran dispositivo en Cartagena, gracias a la ayuda de las Fuerzas Armadas, de todos los sanitarios, Protección Civil 061 y magníficos profesionales del Ayuntamiento de Cartagena que están haciendo que este dispositivo fluya y también la gente nos lo decía en la puerta, lo bien que se atiende también a esas personas que algunas vienen con cierto miedo y de ahí el mensaje que queremos instalar en el día de hoy. Es importantísimo animarse y venir al centro de vacunación de la Rambla a vacunarse. En concreto me gustaría hablarle a aquellas personas entre 50 y 59 años que le falta la tercera dosis. La región de Murcia es la segunda comunidad autónoma de toda España que tiene la menor tasa de personas de esa franja de edad de 50 a 59 con la tercera dosis. Es muy importante acabar con toda la vacunación y por tanto esa tercera dosis. Y luego otra cuestión importante para los jóvenes, por favor animaos a vacunarse. Lo decía el médico, quien no tenga la primera dosis puede venir perfectamente que lo vamos a vacunar. Es importantísimo y los que desgraciadamente nos hemos visto, hemos padecido el COVID, lo hemos podido comprobar. No es lo mismo estar vacunado y soportar este maldito virus que no estando vacunado. Así que los objetivos que nos marcamos como gobierno, si en la última semana fuimos capaces de poner unas 10.500 dosis, me comentaba el médico responsable de todo el dispositivo del ayuntamiento y gran profesional, que el reto de esta semana es poner muchas más de 10.500 dosis. ¿Qué vamos a hacer en jornada de mañana y de tarde? De lunes a viernes todas las mañanas para los adultos y las tardes, los martes y los miércoles para los más pequeños. Así que a los padres y madres, gracias por vuestra responsabilidad. A los más pequeños, también gracias por la valentía. Los hemos podido ver cómo han venido. Hemos intentado hacer amena toda la espera y la vacunación y es muy importante salir todos juntos y reforzados en esta sexta ola de pandemia. Se recomienda que todas las personas se vacunen. Además, ahora con la variante Omicron lo que se está viendo es que va a afectar a muchísima más gente y al final lo que va a hacer es que la mayoría se va a conseguir esa franja de que todos estemos vacunados y que baje todo el nivel de infección que hay ahora mismo, como ha pasado en Sudáfrica, que ya está pasando. Esperemos que aquí en un mes y medio o dos meses bajen los niveles y todo. Pero por lo que preguntabas, que a los niños es importante que los padres vengan a vacunarse. Se están vacunando, todavía queda bastantes niños sin vacunar y necesitamos que todos los niños vengan a vacunarse. Ya se ha abierto la franja desde los 5 hasta los 11 años que se vacunen todos y estaremos sobre el 30% con la primera dosis más o menos aproximadamente. El objetivo es que al acabar el mes, a ver si ya el 80 o el 90 se pone la primera dosis y empezar a colocar la segunda dosis.